¡Muy buenos días! ¿Qué tal estamos? Somos Toño y Rubén, de Dos Ratas que Viajan y nos vamos a las piscinas naturales de Arenas de San Pedro si no lo dijo mal, que están en Navidad así que vamos a ver qué nos depara el día y antes de nada deciros que os suscribáis que me deis un me gusta y me dejéis un comentario y eso, vamos a ver qué tal Pues nada chicos, para la técnica que hemos hecho no está bombeando, la verdad, hay que parar de vez en cuando la verdad que son unas vistas súper chulas, pero súper súper chulas está súper bien, hace fresquito, aunque no hace muy malo y nada, vamos a ver qué nos depara las lagunillas Bueno chicos, pues nada, acabamos de llegar a Guisando y nos está volviendo locos el GPS, pero lo quisimos no sabemos cómo hacerlo, queremos ir la primera parada al charco verde que la verdad que tiene una pinta de asco, ¿no? y por aquí viene Toño, vamos a ver si seguimos la ruta Ahora nos estamos tomando un café para hacer un poco de fuerza que estoy muy indignado, estoy indignadísimo nos han cobrado dos euros por un café que encima está muy malo está malísimo lo indio es quien lo tome pero bueno, vamos a ver si nos hace algo y seguimos con la ruta y ya por fin sí que estamos aquí nada, ya estamos en el charco verde vamos a verlo, la verdad que es espectacular da gusto, ¿eh? aquí en España ver cosas así está chupísimo y está justamente al lado de la carretera mola un montón está muy chulo ¿a ti qué te parece? a mí me encanta dime tu impresión pues nada, vamos a ver si nos damos un bañito te parece que sí que nos llaman que nos damos un bañito que nos damos un bañito que se nos damos un bañito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, merece muchísimo la pena. Y por fin llegamos a nuestro destino. Aquí tenemos la porta. Los saltos de agua son impresionantes. ¡Gracias! Pues nada, ya comimos y estamos aquí en esta poza, que está maravillosa. Y vamos a ver si nos damos un baño. ¡Gracias! Pues nada, como todo lo que empieza, tiene que acabar. Y ya que acabamos el día, ha estado bien. Lo único que había bastante gente, las zonas no eran demasiado accesibles. Y bueno, el resultado del día bien. Para pasar el día, hecha, la verdad que son espectaculares los paisajes. Las piscinas tan limpias, las pozas, traeros escarpines. Si no queréis quedaros sin pies, básicamente. Y nada, ya sé que mucha gente que nos ve, pero no se suscribe al canal. Así que suscribíos al canal. Que no cuesta nada, es totalmente gratuito. Yo os lo agradezco. Y así ayudéis a que subamos mucho más vídeos. Cuanto más gente tengamos, más repercusión. Y más nos van a aparecer las zonas de búsqueda en YouTube. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.